El aeropuerto, como ya sabemos, está a la fecha establecida para el 15 de febrero hasta el 2 de abril, es la fecha de cierre, y donde el aeropuerto alternativo va a ser el del Tehuelche, donde en los próximos días seguramente tendremos el programa de vuelos de aeroníneas argentinas para el aeropuerto del Tehuelche. Y después, en lo que respecta a los aviones de la provincia y a otras situaciones que se puedan dar de aviones turbohélice o jet, digamos, de otras características, y dentro de lo que pueden ser vuelos diurnos, se va a adecuar, y estamos trabajando ya hace más o menos 10 días, se ha previsto dar comienzo entre hoy y mañana ya tareas para la adecuación de la pista del Aeroclub Trelleu, o sea, dejar la pista en las mejores condiciones para que puedan operar los aviones de la provincia, incluyendo los del señor Gobernador, de la mejor manera. Así que, bueno, se ha podido observar la buena voluntad y predisposición que existen de todos estos actores de los que estoy mencionando, así que somos optimistas de que vamos a lograr de esta manera también de que haya una mayor comodidad porque la otra alternativa es el aeropuerto como Río Adavia, con toda la dificultad que eso implica también, digamos, por los tiempos, por la distancia, así que yo soy optimista de que se va a lograr operar en el Aeroclub local para los aviones de la provincia. Gracias por ver el video.